Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal, estamos en la serie de tiros de famosos en el parque y hoy por fin volvemos con esa serie que tanto os gusta y os traigo un tiro que me hace mucha ilusión traerlo Como habéis visto en la miniatura y en el título vamos a hacer el tiro de C. Tangana, el cantante C. Tangana Si no conoces a C. Tangana, sal de la piedra de donde vivas C. Tangana ya dijo en la resistencia que él jugó a baloncesto, en el equipo de baloncesto de su instituto o de su colegio, ahora mismo no lo sé y participó hace poco en una especie de All Star, un partido que jugaron varios artistas del mismo género En uno de los equipos estaba C. Tangana, alguien grabó en Instagram como estaba tirando y tal y vosotros que estáis ahí atentos, super atentos por si a mi también se me pasa a si sale un tiro, a si alguien juega baloncesto, alguna celebridad juega y tal y sale un tiro interesante y lo ponemos en el juego He intentado rescatarlo porque me lo pasasteis hace mucho, era una story de Instagram, mil gracias a los que me lo habéis pasado porque sois muy grandes, es que no os merezco Os dejo aquí el tiro de C. Tangana, es un tiro muy rápido, un saltito que va hacia adelante y un soltado bastante rápido Ahora lo veremos en el juego Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo, dale like si no le has dado tampoco porque este vídeo promete Bueno chicos, ya estamos en el juego, ya tenemos aquí el tiro de C. Tangana Lo estáis viendo aquí, el tiro es un tiro, bueno pues ya veis que lo intento, ya sabéis que intento recrear el tiro lo máximo posible pero no siempre puedo recrearlo al 100%, no tiene mala pinta eh, no tiene mala pinta, tengo que decir que no tiene mala pinta Base tiro en suspensión 88, un tiro que salta poquito porque ya veis que C. Tangana salta poquito, salta mucho hacia adelante yo quería un tiro que saltara mucho hacia adelante y un saltito lo más cortito posible El tiro 1 tenemos el tiro 32, lo vi, en cuanto lo puse lo vi digo, es este, es que es este tiro Y el tiro 2, tiro 5, velocidad al máximo y mezcla de animación 75-25 Así que chicos, ya sabéis que es lo que toca, vamos a ir al parque, nos ponemos este tiro y lo probamos ¡Vamos allá! ¡Qué bien se mueve tío! ¡Qué récord tienes otra! ¡Es impresionante! ¡Ha jugado un montón eh! Estoy cansado y todo el parque tío ¡No, no puedo loco! ¡Uy, qué lento! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo empezamos? Esto es muy lento ¡Uy! ¡Ojo! 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 ¡Paa! ¡Dame eso! ¡Gimme that shit! ¡Madafiki! ¡Madafiki! ¡Mira! ¡Pam! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué es esto tío! ¡Oli, Ever, Benji! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Con los chajales! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mételo! ¡Let's go! ¡Qué tangana! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Como hago un verde, lo grabo y te mando una foto de mi culo Ya lo verás ¡Venga! ¡Oh! ¡Dios! Ah, descensor penetrador, arápido puro, orga franco ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué tiro! ¡Vamos! ¡Arriba toda la barra, entra! ¡Que no va bien esto! ¿Qué? ¡Que sí, hombre! ¡Que este tangana! ¡Me encanta buro! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Ahí va! ¡Uy! 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 Me pega una rebotada al final! A mí me la pega todo el rato, eh ¡Holo, ahora sí! ¡Uf! 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 Ha rebotado la barra ¡Ay, chaval! ¡No me ha metido ni un triple! ¡Cero de doce! ¡Cero de doce, tío! ¡Cero de doce, tío! Da un poco de asquete, eh La mecánica Eso… Eso te lo aseguro Es de basura, eh A mí no me han dado puntos, eh Me han quitado puntos Yo le debo a 2K ahora Uy, lo noto mucho más fluido, eh Mira, mira que triple ¡Tol de amarillo! ¡Tol de amarillo! ¡Miquel! 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 ¡Amarillo! 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 ¡Yo rojo, eh! ¡Rojo, rojo, rojo! ¿Me voy para adentro? ¿Para afuera? ¡Oh! ¡Oh! ¿Para adentro? ¡Ay, mi madre! ¡Mi tapón! ¡Mi tapón! ¡Carol! ¡Pero tira, tira! ¡Oh, me tiro! Amarillo, entra ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Alar, pibosota! ¡Muy guay! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Con la tangana! ¡Vamos con la tangana! ¡Qué mal! ¡Qué lento! ¡No! ¡Vamos, Mikel! ¡Sí, Mikel! ¡Mikel! ¿Eres consciente de lo que has hecho? ¡Mira, Mikel! ¡Mira, en tu cara de ala pivo puro! ¡Qué mierda! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tres anuladores! ¡Tres anuladores! ¡Vale! ¡Robo con la cara! ¡Sí, señor! ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso, Sonda? ¿Qué se ha escapado ahí a alguien? ¡Dame eso! Lo recuperas tú también Y la vuelves a perder Y ahora ya está ¡Saltaré! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué te ha pasado! ¡No! ¡Me iba al contraataque! ¡Oh! ¡Nana! ¡Sí! ¡Uy, el verde! ¡Uy, el verde, chaval! ¡Uy, el verde! ¡Uy, el verde! ¡Uy, el verde! ¿Qué tío! ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿A dónde va? ¿Vas por línea de fondo? ¿Busca línea de fondo? ¿Ya lo sé? ¡Dame eso, Ándole! ¡Ado borracho perdido! Desesperado Desesperado Uy, que lo tenia Uy, que lo tenia Lo tenia, verdad? Ahora si, mira, mira, mira Pero tio Buah 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 Se la tira el Oh, me sabes se la iba a tirar el Pero Pero Tien que tirar eh Yo lo intento Olo Mira, dentro Abierto Que dices Corte Si lo habia visto tio, le he dado al cuadrado Va, va, va Una, una, una canasta Mira Mírala, mírala Ahí esta, viendo pasar el tiempo Siiii Lo tienes, lo tienes Lo tengo, lo tengo Deja de servija Servija Madre mia Extra pass Ojo Ojo El marido Verde Verde Siiii No me lo creo Solo Grande Verde ¿Así verde? No Lo ha hecho esa animacion asi Vale, vale, vale Si ese no tira No 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 puede ser No Lo peor, lo peor de todo Ha sido blanco tio Tienes al CPU Se ha ido Se ha ido el franco Se ha ido el franco Se fue el franco El de Serbia El de servija 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 A ver se mete Vamos Tato Gucci Ah Tio Hay que aprovechar ahí a Miquel Eso tambien vale Eso tambien vale Si o blanca por cierto Eh mira que porcentaje Bueno quitando el 7 de 14 Nooo le da el cuadrado cuando no tocaba tio Y de 2 Y sale de 2 No Tengo la espalda Se me ha gustado la espalda solo Ojo eh Ojo eh No Nooo te creo No 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 puede ser No puede ser No No te creo Verde Verde No puede ser Verde Verde Madre mia Chaval Bueno chicos eso ha sido el video La mecánica Visualmente se ve bien Se ve bastante bien No te lo voy a negar Pero hemos empezado Fatal Fatal Ha sido buenisimo El 0 de 2 Buenisimo Y luego jugando contra 3 lockdowns Osea una pasada Y ha quedado un video increíble Osea increíble Espero que os haya gustado Muchisimo Gracias a todos Que le des un pedazo de me gusta Si no le has dado todavía Que estés suscrito al canal Porque estamos cerquita de los 70.000 Espero que no hayamos llegado Antes de que suba este video Porque si no No tendría mucho sentido Pero bueno si hemos llegado Pues muchas gracias Y nos vemos Próximamente Adios